Muy buenas, vamos a empezar esto, pero antes vamos a elegir una opción de sonido que os suena mejor. Sí, vamos con el Roland. Si leís lo de abajo, creo que ya reconoceréis esta entrada. El logo de Konami. Y allá vamos. Parecen de la cofradía de la O. Y con eso ya podemos dar por iniciado el primer vídeo. Un vídeo dedicado a los comentarios, al diseño de Akumajo Dorakura, también conocido como Castelvania, para la X6800. Castelvania Chronicles, años después, pero de momento es simplemente Castelvania. Y bueno, ¿qué es esto? Lo primero de todo, ya habréis visto que el formato de vídeo está raro y hay una explicación. También la emulación de la Sharp, que es la máquina sobre la que se está emulando en este caso, es un poco deficiente. O eso, o yo soy el deficiente. Cualquier opción es perfectamente válida y creíble. Así que la última es más creíble. Pero, bueno, en fin. Básicamente, he tenido problemas para configurar el sonido y el tamaño de la imagen. Básicamente porque el emulador tiene esta opción de indicarte en todo momento qué discos, qué disquetes, se están emulando en la parte de abajo, ¿no? Eso y los problemas de sonido hacen que no acabe de quedar bien, pero al menos se puede ver. ¿Y qué se puede ver? Exacto. Esto es un remake y esta vez estoy diciendo remake con todo el sentido de la palabra, en su sentido original de rehecho. Esto es una recreación casi pieza por pieza del Castlevania de la NES, sacado para la Sharp en 1993 exclusivamente en Japón. Años después, se relanzaría para PlayStation bajo el título de Castlevania Chronicles, pero eso es otra historia que trataremos más adelante. De momento vamos a centrarnos en lo que vemos y qué es lo que vemos, ¿no? Bueno. Os acordáis, ¿no? De cómo era el primer vídeo y ahora podemos hacer una comparación casi punto por punto, ¿no? Y en ese sentido es a lo que me refiero más cuando hablo de remake porque esto es una recreación casi obsesiva del primer nivel de Castlevania Parfés. Hasta el punto de que incluye los enemigos, incluye las plataformas, la música, también lo incluye, pero ahora todo, como podéis ver, ¿no? Está mucho más elaborado. Ahora todo tiene una presentación más herramienta, tiene un toque mucho más recargado y en cierto sentido es... Bueno, es una... Una puesta a punto, pero que al mismo tiempo es como un cumplimiento, ¿no? De la expectativa original que tenían aquellos tipos, aquellas obras, ¿no? De ser, pues, homenajes al cine de terror, ¿no? Y también al arte gótico recargado, ¿no? Y en cierto modo este juego va a ser el eslabón perdido entre el estilo de Castlevania Antiguo, el que está más relacionado con la referencia al cine de Hollywood y con el mundo, digamos, más... Menos serio, ¿no? De los juegos de arcade con el estilo más moderno de Castlevania que se viene a asociar a partir de Symphony of the Night, ¿no? Pero de momento esto sí es un remake, punto por punto, aunque, como podéis ver, con pequeños toques de complicidad. Si os acordáis, en ese momento, ahí debería estar la patada de pavo y no en el otro lado. ¿Qué es lo que han hecho los desarrolladores? Pues jugar con tus expectativas y ponerte algo que es totalmente cruel e innecesario, que es básicamente ponerte un lugar de espaguneo constante de flimens, ¿no? De hombres polilla. Y la primera vez que jugué a esto fui absolutamente destruido. Pero en todo lo demás, esto es una recreación pieza por pieza del primer nivel. Y la música es básicamente lo mismo, es Vampire Killer, pero con mil millones de detalles. Así que, ¿por qué existe esto? Bien, según las entrevistas que hemos podido recoger, que son las que aparecen tanto en la revista OX, ¿no? Que era una dedicada al Mundial de la Sharp, y dentro del propio juego hay unas conversaciones muy interesantes dentro de los discos de estos juegos y de los propios desarrolladores, hablando de sus ideas y de un poco cuál era su perspectiva a la hora de hacer esto, ¿no? Y lo que te cuentan es que Castelvania para ellos era una inspiración, ¿no? Y lo que querían era imaginarse Castelvania si se pudieran permitir, si el equipo original se hubiera podido permitir no solo incluir todas las ideas que a lo mejor se tuvieron que descartar en su momento, sino poder hacerle un homenaje real y poner todos esos detalles que ellos creían que podría engrandecer la obra, ¿no? Así que, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ya lo podéis ver, ¿no? De momento tenemos exactamente el mismo acabado. Simon Belmont se ve igual que siempre. Es incluso, bueno, no es naranja, pero sí tiene ese punto amarillento, ¿no? Para que destaque sobre el resto del juego. Y tenemos las subarmas, igual que siempre, pero ahora todo está mucho más encalanado. Es Castelvania para Nens, vestido para la gala, básicamente. Y eso es lo que vamos a ver durante este primer vídeo. Mientras os explico, como siempre ya, ¿no? Es un poco la situación entre bastidores. Básicamente, lo que hemos visto ahora es eso. El primer nivel, con un pequeño edad adicional, ¿no? Esta vez el enemigo, cuando sufre una herida, te da un ataque adicional. Y ese es el otro elemento que los desarrolladores admiten, que también tuvieron en cuenta, que fue... Queremos hacer el castellano original, pero queremos hacerlo dedicado al público de la SARP, que tiene fama de ser un público hardcore. Así que vamos a poner un montón de detalles adicionales. Lo siento de veras, ¿eh? El ruido del audio sorribe. Si molesta mucho, para la próxima la bajaré un poco. Lo siento de verdad. Pondré también un aviso al principio. Y en base a eso, pues... Vamos a hacer el mismo juego más difícil. Pero eso no es todo, porque también han expandido bastante los niveles. Y han incluido muchas cosas nuevas. Así que vamos a empezar aquí, con lo que es distintivo de este juego. En primer lugar, pues ya habéis visto, ¿no? Estamos en una nueva fase. Esta no es la escalada, ¿no? Que habíamos visto en el juego de NES. Esto es una bajada. En realidad esto es un poco una recreación ya de Castlevania IV. A pesar de que es muy dudoso que hubiera correlación entre ambos juegos. Pero esto, si te recuerdas, pues a la fase de las cuevas, ¿no? De Castlevania IV. Esta barrera tarda mucho en abrirse. Ahí está. Veis ahí un... Como la animación totalmente distinta, ¿no? Veis también, por ejemplo, que los murciélagos tienen una alrededor de ellos para hacerlos más distintivos con respecto al fondo. Uy. Y lo que también podéis ver es que los saltos son igual de difíciles que como eran en el primer juego. Si... 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 Si Castlevania IV y Bloodlines ya abrían un poco la vereda y admitían... Uh, mirad, se había traído el fondo. Si permitían un poquitín más de una ancha, ¿no? Aquí hemos vuelto a los saltos hiperrígidos. Y esto es algo que se empieza a notar aquí, de verdad. Porque la primera fase, como siempre, era un paseo por el campo. Aquí es donde de verdad te empiezan a decir, vale, aprende a saltar bien porque te va a hacer falta, ¿no? Lo que también habéis visto es que ahora se juega mucho más con el... Con los detalles del fondo, ¿no? Si antes el fondo estaba simplemente para decorar, ¿no? Para servir de encuadre. Ahora a veces te dan pistas de lo que está por llegar, ¿no? Las gárgolas que hay al fondo, pues son una... Una indicación de que efectivamente vas a enfrentarte con gárgolas. En esta sección. Y lo que veis aquí además es una bifurcación. Tenemos un camino superior que va por la zona más acuosa, ¿no? Y un camino inferior que, como podéis ver, tiene una trampa que... En fin. Que más o menos te permiten... Te permiten... Preverla porque te dan una invencibilidad antes de tiempo, ¿no? Ahora vamos a probar la parte de arriba. Escuchad la música. ¿A qué os recuerda esta música? Bueno, os recuerda al sintetizador de Roland. Mirad ese... Ay, un detalle. Mirad al sintetizador de Roland. Es uno de los... Sintetizadores más potentes que existen en este momento. Estamos hablando de los años 90 todavía. Esto es 1993. Y... Y claramente, bueno, podéis oírlo por vuestra propia cuenta. O sea, la calidad... La diferencia de calidad de sonido es radical. Yo he probado esto con el sonido en base, ¿no? Con el que viene, digamos, de entrada de la... De la SARP. Y es básicamente como el de la Genesis. Perdón, como el de la Mega Drive. Pero mucho más limpio. Tiene más variedad, ¿no? Luego tenemos el siguiente, que es para el formato que existía con las versiones anteriores de SARP. Porque SARP era una plataforma de ordenador, ¿no? Era una... Una familia de ordenadores no basados en el... En el... Estándar de IBM. Y eso quiere decir que... Eh... Utilizaba una... Un... Un chip de sonido propio. Un chip gráfico propio. Y una memoria propia, ¿no? Y un procesador específico de la compañía SARP. Esto es algo que antes era lo estándar en los ordenadores. No fue hasta la... Estandarización del modelo de IBM en Occidente. Y en Japón la estandarización del modelo MSX. Cuando empieza ya a asumirse la idea de que un ordenador... Debería ser capaz de tirar de cualquier programa de software. En este momento la idea de que un ordenador pueda actuar como una consola aún no se ve raro, ¿no? Aunque estamos ya en sus últimas... Mmm... En sus últimas horas. Bien, ¿qué es esto? Este es un extra que no vuelve a aparecer. Y que básicamente te permite escoger cualquier... Eh... Objeto del escenario. Pero tienes que tener mucho cuidado. Te permite elegir varias veces si le golpeas. Pero si no te decides... Los premios son cada vez peores. Y eventualmente... Se va. Y no vuelve a aparecer. Y hasta donde yo sé... Este es un extra específico de esta fase de ninguna otra. Habréis visto que aparte de las típicas subarmes que ya habíamos tenido en otras ocasiones, ¿no? Hay una extra que es la hierba. Y la hierba básicamente lo que te permite es curarte casi entero. Es un objeto especialmente extraño. Y ahora vamos a volver. En general, ¿qué estamos viendo, no? Dentro de... Uuuh... Cuidado con eso. ¿Qué estamos viendo de este juego? Pues... Para mí, esto es parecido a lo que intentaba Super Castlevania 4, ¿no? De ofrecerte una experiencia... Mmm... Escalada, ¿no? De... De una progresión de... De conflicto cada vez mayor. Y enmarcada bajo una cierta experiencia... Fluida, ¿no? De... De crescendo. Pero al mismo tiempo... Eh... La clave de... Del... Del ritmo de juego... No es esa experiencia, sino... El reto. Entonces, cada... Cada nueva sección... Es un reto potencial al que tienes que hacer frente. Y eso significa que este es un juego muy basado en el salido de error. Ahora mismo lo debéis más o menos manejar. Porque esta es como mi tercera partida. Pero... Eh... Este juego es... Me fama de ser de los más difíciles dentro de Castlevania. La versión que sacaron para Playstation, ya la veremos... Incluye opciones para facilitarla. Pero... Esta es... Esta es la versión definitiva para los que... Conciben Castlevania como un reto. Y... En cierto modo tiene sentido porque, como ya os dije, el estudio responsable, el equipo responsable, pensaba en este juego principalmente para jugadores hardcore. Y las entrevistas que os adjunto abajo... Eh... Es un poco más decorado, ¿no? Reconocéis esta música, ¿no? Esta es del... Muchísimo más... Muchísimo más... Chispeante, creo yo. Y con algunos enemigos que no se veían desde Haunted Castle. Eso es algo que algunos comentaristas... Míralo. ¿Os acordáis de esa parte, ¿no? La que tienen que poner en todos los juegos de Castlevania vago muy... La de lanzar... Con respecto a Castlevania 4. Y este está siendo... Una vuelta al título de NES, pero con un montón de pequeños detalles adicionales sacados de Haunted Castle, de Castlevania 3. Yo os diría que esto también un poco de Bloodlines, ¿no? Lo que pasa es que Bloodlines aún no había salido. Así que... No tiene sentido que diga eso. Sería más correcto decir de Castlevania 3, ¿no? Pero estos enemigos, si veis, se van a utilizar después. O sea que... Quizá haya un poco un cruce de ideas. Y a juzgar por los créditos que aparecen en Bloodlines es posible porque algunos de los nombres que mencionaré aquí... Aparecen agradecidos, ¿no? Con agradecimientos especiales en Bloodlines. Y esos nombres son... Hideo Hueda, como director. Es más conocido por ser el programador de Parodius, ¿no? Que es esta... Si os acordáis, es una saga que en principio estaba pensada para ser un contrapunte cómico a Gradius, ¿no? Que es el gran juego de navecitas de Konami. Pero al final acabó siendo su propia cosa y en mi opinión es mucho más interesante que Gradius. Y luego aparece sobre todo en créditos relacionados con programación de servidores, especialmente el de Metal Gear Online. A partir de Metal Gear 3 Subsistence. Esto, si os acordáis, parece una referencia a la parte de Castlevania 4 en la que vamos por el fango, ¿no? Y las fanas aquí son un minigón más o menos nuevo, ¿no? Que luego ya va a ser muy recurrente. Luego, como responsable del algoritmo, lo que quería que sea eso, es Manabu Furuya. Es el responsable luego del online de varios juegos de Ease Pro, de International Superstar Saucer. Y desaparece a partir de 2011, pero su otra gran contribución es una especie de híbrido entre Tokimeki Memorial y los juegos de RPG. Que se llama Mitsumete Naito. Luego está Hiroyuki Ito, que es responsable del diseño visual. No es muy conocido fuera de esta época. Oh, mirad eso. Aunque se ve que el tío tenía estilo. Su otro gran juego es Zen Interkabatec Ninja y antes un juego de HAL llamado Kabuki Quantum Fighter. Lo que se da a entender es que no es un diseñador especialmente llamativo. Porque aquí trabaja sobre todo con viejas ideas. Y las pone al día, ¿no? Aquí una cosa que descubrí, no en esa partida, más tarde, es que podemos atacar de lado con el látigo. Igual con Castlevania IV. Así que, de nuevo, hay cruce de ideas, ¿no? Pero esta fase es completamente nueva. Y la idea de resbalar por el hielo es un ir especialmente enervante y peligrosa, ¿no? O sea, y agobiante, que curiosamente no se ha vuelto a tratar. Y es una pena. Por último, tenemos a... Perdón, continuamos con Suninari Yara o Yara Bomb. También en diseño visual. Este hombre sobre todo tiene reconocimiento por producción de personajes, ¿no? Seguramente es el responsable de la mayoría de estos... De estos bichos. Y es el responsable posteriormente de la saga de juegos Basta Group. Que... No sé si os acordáis de... Ya, si os acordáis, me decís todo mi respeto. Pero era una saga muy interesante. Basta Group, como podéis ver, tenía que ver con... Estática funky y baile. Muy chulo, la verdad. Os lo recomiendo para play. Y el mejor para el último, por así decirlo. Keizo Nakamura es responsable de sonido. O sea que... Por desgracia es el responsable de ese sonido un poco feo de antes. Pero luego... Ha sido responsable de la música de Snatcher. Por eso os preguntaba si ha sonado la música. De Tokimeki Memorial. De Ronde of Blood. O sea que vemos que continúa, ¿no? Uy, mira quién está ahí. Eso es una referencia a Nosferatu. De la película de Murnau. Posiblemente también sea una referencia a la sombra del vampiro, ¿no? De la película de William Dafoe. En la que se dramatiza el rodaje de Nosferatu. Y se trata como si el mito este que había de que el actor que hacía de Nosferatu era de verdad un vampiro. Pues es básicamente una dramatización de ese mito, ¿no? Y, como decía, Keison Akamura era responsable de la música de varios juegos de esta época muy conocidos de Konami. Y lo más interesante de todo, luego fue director y responsable de sonido de Moon Remix RPG Adventure. Que, como podéis saber, como sabréis, es uno de los juegos de rol más importantes que ha existido nunca. Si no lo conocéis deberéis jugarlo. Por desgracia está en japonés y es muy jodido enterarse de ese juego. Pero sentó las bases de muchísimas cosas. Este personaje, curiosamente, volverá a aparecer más o menos en el futuro. Pero es casi un calco de The Shaft, que es un personaje recurrente en Rond of Blood y Symphonia of the Night. Así que seguramente sea como un prototipo de ese personaje. En este momento me está dando una auténtica paliza. Es el primer monstruo realmente difícil, creo. Que es un personaje que tiene créditos adicionales. Hizo varios juegos para Enix y para Aski. Indonesia, UFO, A Day in the Life. RPGs que debería probar, la verdad. Lo que vengo a decir un poco con esto es que muchos de estos programadores y desarrolladores, y muchos de ellos eran recién llegados, que es Anakamura y Hiryuki Ito, por ejemplo, estaban empezando todavía en Konami. Luego acabarían haciendo cosas muy interesantes apenas unos años después. Y lo triste es que parece que casi ninguno ha continuado dentro de la propia Konami o incluso en los videojuegos, ¿no? Supongo que porque la Konami de los 2000 ya no se puede comparar con la Konami de otros años, ¿no? Pero este es el comienzo para mí. Bloody Tears. ¿Y qué nivel es este? El segundo. Habéis visto que hemos hecho una gran... Como una especie de interregno, ¿no? Y me acuerdo que ahí había algo, pero ya no. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido incluir elementos de otros juegos y ahora volvemos al castro de grandes. Solo que con música de... Uf, esa última nota no me ha estado muy lograda. Pero sí, como decía, el equipo responsable en cierto modo marca el comienzo de una época muy interesante en Konami. Porque la Konami del 93 al 2000, yo os diría incluso de 2001-2002, es una Konami muy abierta a ideas nuevas. Y muy interesada en explorar no ya el potencial que puedan tener algunas franquicias, ¿no? Sino directamente por dar rienda suelta a diseñadores que luego demostrarían ser muy interesantes. De hecho, en cierto modo, muchos diseñadores de esta época de Konami eran más interesantes en ese momento que ahora que lo que son ahora, ¿no? Esto puede ser un poco polémico, pero bueno. Lo que también se revela, ¿no? Por los discos duros, por la información que ha ido, las notas que dejan los desarrolladores en los discos duros de este juego, en los disquetes. Es que el crunch que tuvieron que pasar debió ser bastante duro. Hiroyuki Ito dice que adelgazó 10 kilos durante la producción y que básicamente se le rompió todo el esquema de su ritmo de comida. Habéis visto que se nos ha reintroducido a los esqueletos sangrientos, ¿no? Que hasta ahora estaban siendo esqueletos a secas, ¿no? Los azules de antes eran pura decoración. Pero habéis visto, ¿no? Esto es un poco un homenaje al nombre de esta canción, Bloody Tears, ¿no? Lágrimas sangrientas y que tenemos una estatua que llora sangre y la sangre se convierte en esqueletos rojos. Estamos llegando a ese nivel de referencia. Lo que estamos viendo aquí un poco es lo que va a hacer Koji Igarashi después muchísimo, ¿no? De meter cameos y menciones a sus juegos favoritos. Solo que aquí lo que estamos viendo es todo eso aplicado a la saga de Simon Belmont. Que parece que es a la que Igarashi le interesa menos en general porque es a la que menos ha vuelto con diferencia. Mientras que a Castelbañá 3 se ha vuelto un montón, ¿no? Me está notando. Y una cosa que yo creo que este juego hace muy bien y es la principal razón por la que es uno de mis favoritos dentro de, no ya los Castelbañá clásicos, sino Castelbañá en general, es el hecho de que manteniéndose muy fiel al diseño del original, también tiene un poco la osadía y en cierto modo la inteligencia de ver lo que hacía que ese juego fuera bueno y decir, vale, pero ¿cómo podemos hacerlo aún más interesante sin que eso ya empiece a romper el equilibrio? Porque lo que en definitiva representaba el Castelbañá original era un equilibrio muy delicado entre varias partes, ¿no? Y el objetivo de ese juego era mantener el equilibrio de forma constante. Con los años de experiencia que tiene este equipo, que no eran tantos, pero sí es verdad que estaban trabajando con una franquicia muy veterana, ¿no? Con la experiencia que pudieron adquirir de la propia Castelbañá dijeron, ¿cómo podemos avanzar esto para incluir no solamente los mismos conceptos, no solamente actualizarlos para una plataforma más vistosa, sino también hacerla más interesante? Y no basta solamente con poner bromas, no basta con decir, uy, ¿piensabas que aquí había una pata de pavo? Pues no, aquí tienes enemigos infinitos. Esa foto la vamos a ver. ¡Ey! Y aquí vuelve otro enemigo, en este caso de Hunted Castle. El vidrio, el vidrio viviente. Es una pequeña, es una pequeña distracción antes de la sección obligatoria de las medusas. Pero es una distracción muy molesta. Ya veis que a estas alturas el juego ya no está, ya no está bromeando contigo. Y el ritmo de las medusas es más complicado que ahora. Básicamente pasan por encima de ti. Y si saltas te dan seguro. Uff, eso ha sido siniestro. ¡Uff! No es bueno que pase eso. Esta, este patrón de ataque de la medusa, de hecho, que si lo veis ya es una medusa, no es simplemente una cabeza, ¿no? Pensé que iba a gritar, no sé por qué. Si os dais cuenta... Bueno, eso ha contado como grito. Si os dais cuenta, es ahora un cuerpo entero, ¿no? En vez de las cabezas que habían sido antes. Y va a ser el patrón que luego se va a repetir en Rondonblatt y en otros juegos. O sea que a partir de ahora la medusa se redefine como un nuevo tipo de monstruo. Como un nuevo tipo de jefe final, realmente. Bueno, a ver qué nos vamos a encontrar ahora. ¡Ey! Mira, ¿qué es esto? ¿La torre del reloj? Pues sí. Hemos llegado ya a la torre del reloj. Y esto, evidentemente, es una referencia a Castlevania 3. O más bien es un reconocimiento de que Castlevania 3 es el... Es un punto y aparte. Es la manera de concebir niveles. Así que a partir de ahora ya, pues... Todos los juegos de Castlevania 3 tienen que tener una torre del reloj, ¿no? Era algo que Castlevania 4 hizo, que Bloodline se hizo. Y por supuesto, este no va a ser menos. En cierto modo, esto también lo que está haciendo es poner el juego original a la altura de sus secuelas, ¿no? Está diciendo que si el equipo original hubiese tenido la oportunidad de volver a hacer Castlevania 1, habría añadido todo esto. Es muy osado, ¿no? Porque en realidad no se puede poner uno en la piel de aquella gente presante. Sabiendo lo que sabían ya, ¿cómo hubieran podido hacer esto ahora, no? Esto de nuevo. De nuevo, yo creo que un remake de este estilo se presta muy fácilmente porque cuando la esencia... Oh, Dios mío. Cuando la esencia de tu juego es... Qué mal, qué mal. Exacto. Cuando la esencia de tu juego es ofrecer un reto y el reto ya está explorado, ya está completamente visitado y no hay nada que añadir, Lo interesante entonces es decir, vale, ¿cómo puedo intentar hacerlo más interesante antes de que ya se agote del todo? Y eso es lo que yo creo que la Castlevania de esta época sabe hacer muy bien. Sabe cuándo decir esto es un añadido interesante y hacer más ya implicaría empezar a rellenar, porque sí, ¿no? Ahora bien, muchas de las cosas que decidieron añadir en este juego están sacadas de otros. O sea que no es que sea precisamente original en ese sentido. Aquí, por ejemplo, habéis visto que también tienen las plataformas que giran de Castlevania 3, ¿no? De la fase del galeón. Y, bueno, esto es un viejo conocido ya, ¿no? Los pilares de huesos. Pero si yo pudiera recomendar este juego, bueno, recomendaría el de Play por razones que explicaré en su momento, pero diría que esto para mí es la esencia de Castlevania. Y por eso me gusta tanto, porque el Castlevania original es un reto, ante todo. Y presentarlo como tal es lo que le hace más justicia. Y puedes hacerlo distinto si quieres, pero si te quieres acercar al espíritu original, así es como debes hacerlo. Tienes que ser variado, tienes que ser difícil sin ser injusto, pero tienes que mantener una escala. Esto es bastante difícil. Tienes que evitar caerse ahí abajo. Y al mismo tiempo tienes que respetar la curva de aprendizaje del jugador. Ya estamos a punto de acabar esto. Ahí me había dejado una pata de pavo en una de las paredes, pero bueno, es lo de míos. En fin, todo esto viene un poco a decir que, aunque no hay mucho que decir realmente, ¿habéis visto lo que me ha pasado ahí? Eso es que una de las engranajes se ha caído. Y esto es algo que, mira, no tengo nada bueno que decir de esto, porque viene en ninguna parte. Muchas veces te pilla totalmente desprevenido y, para colmo de males, no cambia con respecto a las ruedas, a los engranajes que están en el fondo. Así que, como no estés muy pendiente, no lo vas a ver venir y te hace mucho daño. Y encima, no deja de caer. O sea, como te caigas con ella, mal vamos. Es un auténtico... No sé, es muy injusto. Estos monstruitos también son horribles. Yo no sé qué tiene su patrón, pero siempre me puede. Es esa manía de avanzar, parar, avanzar, parar, avanzar, parar. Y parece que pueden predecir tu movimiento de alguna manera. Vaya, todo eso perdido. Al menos ya sé lo que había. La SARP es una, como ya os he dicho, es una computadora, ¿no? Es una plataforma de ordenador japonesa que, en este momento, es como la NeoGeo en cuanto a expectativas, ¿no? No es una consola, pero el tipo de público que suele preferir la SARP es uno que también espera conversiones muy fidedignas de arcades, ¿no? Que es lo que la NeoGeo ofrece, ha cambiado un precio muy alto. Entonces, la SARP también mantiene un precio alto, pero la gracia de este juego es que, sin ser un arcade, se siente... Bueno, sin ser una conversión, ¿no? O sin ser un port, se siente muy en la línea del tipo de juegos que aparecerían para la SAT. Y hasta donde podían saber los desarrolladores, hicieron un buen trabajo. Es verdad que ya a partir de entonces, realmente, Castelvania no va a volver a tener presencial los ordenadores. No es algo que comenté demasiado, pero mirad eso, por favor, qué horror. Pero Castelvania realmente, aparte de su presencia en las consolas, que es por la que es realmente conocida, también tuvo una presencia continuada en lo... No ya en marcas japonesas como MSX, sino también en IBM PC, en Amstrad, en Commodore, Amiga... O sea que, no era una franquicia exclusiva al universo, digamos, de la NES. Lo que pasa es que esas versiones son las que le han dado la fama. Porque sí que es verdad que son las que aprovechan mejor las capacidades de la consola, ¿no? Mientras que la versión de IBM, por ejemplo, pues se nota que es una conversión. Se nota que están trabajando encima de un modelo que estaba diseñado para otra consola. Esto es totalmente distinto, esto no se podría hacer en NES y ni tampoco se podría hacer en la Super. Hasta cierto punto. Esto es algo que ya exploraremos más tarde, quizá cuando pasemos a hablar de Drácula X y de en qué cosas tuvieron que cambiarlo con respecto a Random Plans, ¿no? ¿Habéis visto eso? La rueda ha caído por las escaleras y al encontrar la pared ha vuelto hacia arriba, ha subido las escaleras. Bueno, bueno, a mí no me digáis que eso es justo, por favor. Y encima vuelven a aparecer los monstruos. Eso es un viejo... En la NES eso era inevitable por la limitación de la memoria, pero aquí está hecho a mala idea. Lo conseguiré eventualmente. Un poquito más... También podría estar utilizando las hachas, ¿sí oye? Y ya estamos. Y aquí tenemos el encuentro contra enemigos. Originalmente ese reloj tenía que marcar la hora de tu ordenador. No recuerdo estar jugando a esa hora. Este enemigo, de hecho, luego va a ser recorrente en Castel Daniel. No tendrá este aspecto, pero va a ser similar. Habéis visto, ¿no? Si morís, acabáis... Muy abajo. Pero bueno. Al menos así puedo encontrar un par de cosillas. Pero esto también me sirve para hablar de otro asunto que, bueno, que luego tenemos que tratar más, que es... Mirad, mirad, mirad. ¿Has visto cómo se ha ido acá ya? Ahí está el menos aquí para abajo. Que es el recurso a la figura femenina, ¿no? Que en Konami es muy habitual. Como un reclamo sensual, ¿no? Un reclamo erótico. Y es algo que Castlevania va a empezar a hacer mucho a partir de esta época. Hasta cierto punto lo había hecho en Super Castlevania 4, pero no era el mismo tono. En Castlevania Bloodline solamente no estaba. Y luego ya, en este juego, empieza a notarse mucho. Y se puede percibir en la medusa, se puede percibir en este personaje que es una mujer lobo. Y luego ya cuando llegue Igarashi se va a notar una barbaridad. Y va a ser un... Va a acabar convirtiéndose en un chiste interno. Así que sí, podéis poner al equipo de Igarashi en la categoría de... Programadores Horny, supongo. Pero bueno. También es una señal de los cambios que está viendo, ¿no? Porque si el equipo de Hitoshi Akamatsu estaba más interesado en mostrarte lo bien que les había quedado el Frankenstein de turno, la criatura de Frankenstein. No ha cambiado el reloj de golpe, lo que pasa es que la batalla que hice la fallé y no quería que hubiera visto también subida de nuevo. ¿Qué está diciendo? Ah, sí. ¿Habéis visto eso, no? Eso solamente pasa si la manecilla está bajada. Y se acabó. Vaya, mira, qué galanes. Hasta luego. Y es algo que también marca el traspase de la obsesión con Hollywood, de los primeros juegos, con la obsesión por lo gótico. Y con lo gótico vienen un montón de asociaciones adicionales. Y creo que... Creo que con eso lo vamos a dejar. En el siguiente vídeo trataremos los últimos niveles y acabaremos de explorar este juego. Muchas gracias. Gracias.